Me confieso muchachito, que traducido resulta a veces chocho y a veces pito Soy un poquito binario y un poquito bondrigón Antiguamente salía la gente de dentro de un armario Hoy necesito un Ikea para poderlo clasificar Con esos pecaritos que me acabas de juntar Uy uy uy, ay ay ay, no te puedo perdonar A mí me fastidia mucho A mí me fastidia mucho Con esas modernidades La gente ahora le pregunta a inteligencias artificiales Y se pone penitencia usando el Shaget Bete Bebino lo que se hacía, grita bajita en media hora Y digo Shaget Bete que los dos la cara te da mi boca Con esos pecaritos que me acabas de juntar Uy uy uy, ay ay ay, no te puedo perdonar No tenéis prisa Le confieso padre mío Le confieso padre mío Que pienso nada más que el sexo Le confieso que me encanta Señar las nalgas, señar el pecho Le confieso que me cojo Nada más que yo un varón Le confieso que no llevo su retador Ni braga ni leche Señora, yo le confieso que me he corrido Le confieso que no llevo su retador Con esos pecaritos que me acabas de juntar Uy uy uy, ay 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 No te puedo perdonar